Bueno pues muy buenas a todos chicos y vamos a comentar un poco las noticias del Barça en el día de hoy porque temas interesantes por supuesto que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Vemos que decía, vamos a comentar un poco la última hora sobre Barcelona, ha puesto un comunicado oficial Bueno, pues sacando un poco el cierre de ejercicio económico con beneficios de 304 millones de euros que está muy bien, 304 millones de euros de beneficios neto, por supuesto contando con el tema de las palancas esto es importante, lógicamente se ha cerrado con todas las palancas, por lo cual en ese sentido sí que está un poco así por encima Lo importante es que la deuda neta del Barça se ha reducido por segunda temporada consecutiva pasando de 680 millones en junio de 2021 a 552 en junio de 2023 Ojo, hemos rebajado la deuda que tenemos, una cantidad muy alta, más de 100 millones de euros en dos años que está muy bien Aparte que el Barça, y esto me parece súper importante, anuncia una previsión de 859 millones para este curso Lo que supondría un beneficio de 11 millones de euros, pese a la pérdida de ingreso que es jugar en Montjuic Lógicamente, mientras que Montjuic está funcionando bien, que la gente está respondiendo, que la gente va Y aún así, tendremos beneficio de 11 millones Es decir, cuando el estadio nuevo ya esté disponible, eso va a ser una locura Eso va a ser una locura Lógicamente, un estadio nuevo va a generar muchos más ingresos Muchos más ingresos Como digo, de estos beneficios que hemos tenido, hay que contar con las palancas Pero a mí lo que me importa es, por ejemplo, la previsión de la temporada que viene Porque esto es muy importante La previsión de la temporada que viene es muy importante y es donde hay que estar contentos Porque ya, se supone que la previsión de la temporada que viene de esos ingresos de 800 millones Sería sin palancas ya Sin palancas Sobre todo lo que más ha recalcado durante todo el comunicado, que es un comunicado muy grande Lo más importante es la explotación de toda la marca Barça Todo lo que están vendiendo En entradas, en bonos, muy bien Y la gente está respondiendo mejor de lo esperado Mejor, por encima de los abonados Que este año, con lo del nuevo estadio este de Montjuic y tal Muchos abonados no han ido o no se han hecho socios O no han renovado el abono Solamente por estar en Montjuic Algo que a mí me parece feo A mí me parece feo Porque hay gente que dice Bueno, yo no voy a pagar el año esta cantidad Para ser socio tal Si tengo que ir a un estadio como este A ver, yo creo que mucha gente se hace socio del Barcelona para ayudar también económicamente Yo soy socio, ¿vale? Me hice socio hace muy poco para ayudar Yo vivo lejos, no puedo ir al estadio siempre que quiero Pero voy bastante Pero si me tengo que hacer socio solamente para ir al estadio y tal En fin, es un poco raro Es un poco raro Pero lo que están diciendo es que el Barcelona Con todo esto de las camisetas Los abonados, tal Va a generar muchos ingresos Y eso es muy bueno ¿Por qué? Porque la gente compra el producto Barça Porque el Barça sigue generando muchísimo dinero Muchísimo dinero Somos el Barça Y esto es lo que más me ha gustado De todo el comunicado De lo que el Barça cree Que vamos a conseguir Y la previsión para este año Que es increíble Y lo que demuestra lo que es el Barça Un ejemplo muy claro Es el Manchester El Manchester, si no me equivoco Sigue en el top 3 de clubes que más ingresan Que su marca la tiene súper potenciada ¿Y cuánto lleva el Manchester sin ganar nada? Si es un desastre Desde hace años Pero es el Manchester La marca Manchester La tiene muy bien trabajada El Barça es el Barça El Barça es verdad Que en los últimos años No hemos estado bien Pero estamos volviendo Y el Barça sigue generando Unos ingresos impresionantes Estando en Montjuic La gente se sigue comprando la camiseta Los pantalones El chándal Todo Yo obviamente Si tengo que hacer cuentas Del dinero que me he dejado este año En el Barça En la tienda oficial Es increíble Y mucha gente incluso Ahorra Para comprarse la camiseta Todos los años La marca Barça Está en todo el mundo No crees que el Barça Es solamente en Barcelona En Cataluña No Todo el mundo De hecho lo que hace grande Al Barça Es que es súper seguido En Perú En México En Colombia En Argentina Eso es lo que hace Que el Barça Sea grande No solamente los socios O los que ponen el dinero Justo para lo que es el Barça Sino para todo el mundo En general Incluso aquel que compra La camiseta Que no es original Porque no puede permitírsela También está apoyando Al Barcelona Eso genera riqueza siempre Por lo cual Muy contento con esto La verdad que los ingresos Son buenos Es verdad que este año El cierre Está un poco maquillado Por las palancas Es normal Es evidente Ya lo sabíamos Pero la previsión Sobre todo del año que viene Es muy buena Y es donde más motivos Tenemos para ser Bastante optimistas En la previsión Y en la rebaja de deuda Que siempre No el Barça la deuda Aquí lo tenéis El Barça sigue rebajando deuda Seguimos con una enorme deuda Seguimos arrastrando eso Pero está bajando Considerablemente Así que Bueno Vamos a hablar de Vitor Roque De una información Para mí muy importante De Joaquín Piera Que sabemos que está Muy bien informado De Vitor Roque Si alguien está bien informado Es este hombre Que asegura que el Barça Ha comunicado A Vitor Roque Que no habrá ningún problema Para inscribirle en enero Ojo Se espera que su próximo partido Sea ya con la camiseta del Barça Por la lesión que ha sufrido Se prevé que no va a volver A jugar con su club En Brasil Se está recuperando Y parece que hasta enero No volverá a jugar Pero Cuando vuelva a jugar El plan es que lo haga Con el Barcelona Ojalá sea cierto esto Ojalá Ojalá podamos inscribirlo En enero Supongo que algún plan hay Alguna salida Algo Algo tienen que tener Y ojalá sea cierto Y podamos inscribir A Vitor Roque Según Repito Este periodista Que está muy bien informado Asegura que el Barça Ya se lo ha comunicado Al jugador Que no va a haber Ningún obstáculo Ningún problema Para poder inscribirlo Ojalá sea cierto Ojalá sea cierto Y vamos a hablar de Miranda De Juan Miranda Ex jugador del Barcelona Que ahora mismo está En el Betis Haciéndolo muy bien Ya desde hace tiempo Lateral izquierdo Que a mí me gustaba Pero que el Barça No tuvo muchas oportunidades Pues bueno Parece que va a renovar Con el Betis El Barça lo está deseando ¿Por qué? Porque el Barça Así puede mantener El 50% que tiene De una futura venta Del jugador Si se va Completamente gratis ¿No? En caso de salir Este verano que viene El Barça puede pujar por él ¿Vale? Pero al Barça Ahora mismo Lo que le interesa Es esto Y renueve Por si lo vende El Betis Tendrá el 50% De su venta Es decir Si el Betis Lo vende Por 16 millones Pues 8 millones Sería para el Barcelona Ni más ni menos Que está muy bien Eso ahora mismo El Barça lo está haciendo mucho De bueno Sí Lo vamos a ceder O lo vamos a vender Pero nos guardamos el 50% Cuidado Porque hay jugadores Que ahora mismo No tienen mucho nivel Pero que en 2 o 3 años Tienen un nivel inmenso Tienen un equipo de la premia Te pagan 40 millones Y 20 son para ti Por lo cual Es importante esto A ver qué pasa Miranda También os digo Si termina contrato No descarto Como suplente de Valde Que sea muy buena opción No es una broma Marcos Alonso Yo creo que va a ser Su último año Como suplente De Alejandro Valde Miranda Lo puede hacer muy bien Y yo creo que No está descartado En ese sentido En fin Hasta aquí estas noticias Hasta aquí La última hora Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece como lo veis Ya sabéis Apoyad este vídeo Como siempre Con un enorme like Suscribiros a este canal Si no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ! Un saludo Un saludo